Cesarán las lluvias de Carlos Gardini Los muertos caían y caían. Las lluvias habían empezado mucho tiempo atrás, ya nadie recordaba cuándo. Algunos días, como es natural, arreciaban más que otros y los muertos, aunque distanciados por espacios regulares, caían casi incesantemente. De cualquier modo, nunca había consecuencias graves. Los muertos jamás mataban a nadie, pero a Elena la seguían horrorizando y Martín hubiera hecho cualquier cosa para consolarla. No era aprehensión, no era miedo, era horror puro y simple. Un horror que se expresaba en asco, en un regusto de saliva amarga. Le repugnaba verlos caer así, desnudos en el barro, las bocas abiertas en rictus espasmódicos. Después pasaban los días y les desmijaban las carnes, se les disolvían como cera y los muertos se iban como derritiendo en el suelo. Todos caían desnudos, pero no todos eran iguales. Algunos eran viejos y plácidos, otros eran jóvenes y violentos. Los había enteros, imutilados y escaldados y descuartizados y congelados. Una vez cuando Elena y Martín estaban en un campamento, un viejo desdentado había dicho, son los muertos de la historia. Había seguido un murmullo aprobatorio y el viejo entusiasmado con su éxito había repetido una vez más, son los muertos de la historia. Sin embargo la frase esta vez sonó insulsa o simplemente cayó pesada pues todos se pusieron a hablar de otra cosa mientras el viejo se iba quedando solo con sus sonrisas indientes mirando llover los muertos allá lejos. Como casi todo el mundo, Elena y Martín habían dejado las ciudades. En el cemento los muertos también se disolvían, pero era diferente. Las carnes no se fundían con la tierra, se pudrían más despacio y en las ciudades el tufo a muerto era inaguantable. Y además, pensándolo bien, daba pena ver muertos descomponiéndose de esa manera. Por otra parte, en el campo la lluvia de muertos había abonado la tierra y crecían árboles y plantas de formas extrañas. La gente se alimentaba de esas formas. Martín temía confesárselo a sí mismo y nunca lo hubiera hecho en voz alta por temor a confirmarlo, pero sospechaba que esas formas extrañas eran de órganos humanos. Huían de los muertos, emigraban, como tantos otros buscaban la región donde no hubiera más lluvias de muertos, donde el ruido blando que hacían los cuerpos al chocar contra el suelo no les cortara el sueño, ni el hambre, ni las ganas de amar. Alguna vez van a terminar las lluvias en alguna parte, decía Martín acariciando el pelo de Elena mientras miraban los muertos desde un refugio armado con piezas de autos o desde algún galpón abandonado o desde una estación de servicio desteñida por la herrumbre. Y no vamos a tener que aguantar más este espectáculo horrible ni soñar con estas cosas. Yo no sueño nada, decía Elena. Es como si el horror me hubiera cortado los sueños. Y Martín callaba, casi avergonzado, porque él tampoco soñaba pero ni siquiera sentía horror. Solo buscaba a tientas un modo de animarla, pero en realidad no sabía contra qué. Se guiaba únicamente por una intuición borrosa y algún muerto caía cerca, despatarrado, la boca abierta y ensangrentada, y los dos miraban y compartían una sonrisa triste. —Jurame que alguna vez va a terminar, decía Elena en un arranque de dolor rabioso. —Jurámelo. Martín murmuraba unas promesas y dormían, y al día siguiente reanudaban la marcha. Al principio cargaban provisiones, latas o botellas, o los frutos de las plantas de muerto, como las llamaban casi todos los emigrantes, pero después empezaron a viajar sin bultos. Era un alivio, pero también un indicio de desesperanza. No tenían que llevar nada ni preocuparse por la comida, precisamente porque los muertos lloverían dondequiera que fuesen, dondequiera que se quedaran, porque siempre habría plantas. Para colmo, muchas veces se topaban con emigrantes que viajaban en dirección contraria. Intercambiaban noticias funestas y miradas de desconsuelo. A veces comían juntos y después cada viajero retomaba su rumbo, como si lo que el otro le hubiera dicho no tuviera ninguna importancia. Quizá desconfiaban, quizá querían creer que había un error, quizá tenían la esperanza de que las lluvias cesarían para cuando llegaran ellos, pero en realidad nadie se lo preguntaba. Ni se ofendía cuando los demás desoían sus consejos. —¿De dónde vienen? —le preguntaban, por ejemplo, a un viajero. —Del sur, mucha lluvia allá en el sur, plantaciones enteras, llenas de frutos. Ahora iba a tomar para el oeste para probar suerte por allá. —Ah, nosotros venimos de allá del oeste, pero no, muy malo también. —Eh, en fin, pero hay que seguir probando, ¿no? —¿Para dónde van ahora? —señalaban el sur y más tarde, después de compartir una comida o un té hecho con las plantas de muerto, cada cual seguía su rumbo, tras una despedida cortés. A veces se formaban campamentos en algún valle o cerca de alguna ciudad. Los campamentos eran casi permanentes, pero la gente cambiaba casi de un día para el otro. Era curioso que se formaran cerca de las ciudades, pero así sucedía. Nadie vivía en ciudades, pero a todos les gustaba mirarla de lejos. Era como un lazo con el pasado. Una vez, en uno de esos campamentos encontraron a un hombre de barba roja y tupida. Viajaba solo, como tantos otros. La barba les llamó la atención y se pusieron a hablar con él. —¿Usted cree que habrá algún lugar donde no llueva? A unos metros cayó un muerto, un adolescente rubio de piel blanca. El de la barba roja lo miró con cierto rencor y luego dijo, —No sé, ni me importa. Yo viajo, pero por viajar. Decir esas cosas era una grosería y el tono también era grosero. Muchos viajaban por viajar, pero pocos se atrevían a decirlo. Pocos se atrevían a expresar en voz alta que estaban seguros de que era igual en todas partes, siempre cadáveres que llovían y llovían y no tenía sentido andar de acá para allá. Pero todos seguían. Era un modo de distraer ese tiempo quieto, de crear una esperanza de pasar los años. Y Martín y Elena iban de acá para allá, alentaban la esperanza que habían creado. —Jurame que alguna vez va a terminar, decía ella, como en trance. Pero con todo no podía decirse que no fueran felices. Había tanta gente sola, tanta gente que solo buscaba amigos para compartir una cena o amantes para pasar una noche, que en medio de tanta lluvia y soledad dos seres que se amaban tenían que ser felices de algún modo. Eran una excepción, como ese hombre que viajaba por viajar y tal vez por eso mucho tiempo después lo encontraron de nuevo. Ellos sabían que era mucho tiempo después, porque amándose habían acumulado recuerdos. Esos recuerdos que se van cristalizando y adhiriendo como pólipos en la memoria y el cuerpo de los que se aman. Esos recuerdos que nadan en algún limbo impreciso, sin identidad, pero que juntos forman tiempo, tiempo sólido y firme. Era una forma de medir y ya que nadie trabajaba, nadie sembraba ni cosechaba nada, todo era viajar y viajar y viajar. Muertos fundiéndose en la tierra, cualquier forma de medición era demasiada. De nuevo les llamó la atención la barba y se le acercaron. El hombre no los reconoció al principio. Ah, ustedes, dijo después y añadió con una sonrisa hiriente. ¿Encontraron lo que estaban buscando? Ellos no contestaron. Después de una pausa de silencio, Elena preguntó casi acusatoriamente. ¿Y usted sigue viajando por viajar? Pronto, pronto, le decía Martín, mientras caminaban. Pronto va a terminar todo. Pronto, vas a ver. Esto no puede durar para siempre. No puede, pero dura y dura y dura. Son años, Martín. Años. Mira ese hombre. ¿Cuál hombre? El de la barba roja. ¿Cuánto hace que lo vimos? ¿Hace cuánto que lo conocimos? No, no sé. Años. ¿Por qué? Porque estaba igual. No había cambiado en nada ni la ropa. Es raro. Antes nunca me había fijado porque nunca veía otras personas, pero uno siempre viaja y viaja, pero él estaba igual. Nosotros también estamos iguales. ¿A dónde querés llegar con esto? ¿Alguna vez viste morir a alguien? Desde que empezó la lluvia, digo, ¿escuchaste que alguien hablara de muertos, pero de sus propios muertos? Sigo sin entender. Es fácil de entender. Nunca se ve morir a nadie. Se ven llover muertos, pero nunca muere nadie y nunca se ven hacer a nadie. No he visto mujeres embarazadas. Caminaban y caminaban. De vez en cuando oían plop, plop en el barro. Las plantas de muerto festoneaban los montes. Vivir era eso. Ir caminando y caminando y caminando y plop, plop en el barro. Alguna vez se va a terminar, decía Martín. Pero la tristeza de Elena iba en aumento. De golpe un día se alargó a llorar. Estaba inconsolable y Martín se sintió desconcertado, porque las cosas nunca habían llegado tan lejos. Estaban sentados en unas piedras frente a una ciudad abandonada. Los edificios mugrientos se recortaban contra el cielo blanco. Ya va a terminar, le decía Martín. Y ella sacudía la cabeza. Frente a la ciudad había gente. Era tan raro ver a Elena así, tan desanimada, y sin embargo, las lluvias parecían haber amainado un poco últimamente. Martín dijo al final, moqueando. Me parece que estoy embarazada. Martín se echó a reír, abrazándola. ¿Entonces por qué estás así? ¿Por eso tenés miedo? Mirá, hoy vamos a tener compañía, señaló al grupo de gente. ¿Vamos a poder festejarlo? ¿Hacer una fiesta? No creo que esta gente tenga mucho ánimo, Martín. ¿No ves lo que están haciendo? Martín miró con más atención. Bajo un cielo limpio, entre plantas de muerto marchitas, enterraban a alguien. Elena acarició la mano de Martín como un objeto infinitamente frágil. Cesarán las lluvias de Carlos Gardini.